hola buenas señores y señoras una vez más en la unión esta tarde estoy llevando este vídeo digamos para ustedes pero es hoy por la tarde porque por la mañana no pude bajar por motivos de evitar un poquito venir cuando hay mucha gente seguramente ustedes los vídeos les gustaría más por la mañana pero sale que por la mañana digamos está más retingido el básico está más central así que aquí estamos en la unión para llevarles a ustedes la actualidad de lo que pueden ver a través de los vídeos veo que no hay paso vehicular por acá vamos a ver qué pasa saludos y para todos los que siempre se conectan a través de la página bueno pues como pueden observar digamos que estamos ya en la unión este día lunes 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 así es que este vídeo si lo ven el martes o el miércoles pues fue grabado el lunes para que ustedes no hay confusión saludos y para todos los que siempre ven los vídeos estamos aquí para llevarles un poquito más para ustedes a través de la página el salvador misael gómez y la página la unión el salvador su fiesta su venta y más través también de youtube así es que ahí mire está el ambiente por acá a estas horas de la tarde todos digamos todos no solo por acá pero es normal y pues aquí podemos ver no hay pasada recta porque este algo está pasando por acá bueno ahí está mire para ustedes desde la unión del ambiente a estas horas de la tarde ahí está para ustedes vamos a ir por aquí vamos a ir viendo el alcalde y sin querer queriendo vamos a ir bueno como podemos ver pues ahí está el ambiente por acá vamos a ir a ver si compramos a la despensa ahorita saludos y para todos los que siempre se conectan a través de los vídeos esperando pues que estén bien y disfruten el vídeo desde acá desde la unión el salvador el salvador que vean cómo está por algún momento ahí está para ustedes ahí está la unión para ustedes para que puedan ver un poquito cómo está el ambiente por acá yo sé que pues tal vez hubiese sido mejor por las mañanas el vídeo pero algo que puedan ver para ustedes saludos ahí para todos esperando pues que les haya gustado este vídeo si puedo si puedo dejaré más vídeos pendientes de la página de las páginas de misael gómez pendientes que pues llevaré más vídeos para ustedes saluditos ahí para todos y pues este ahí si vieron que en el vídeo iba dirigir iba dirigiéndome hacia el alcalde de la unión este pues sentí que no era adecuado digamos hacerle una entrevista porque no iba preparado y por eso prefirí mejor pausar el vídeo así es que no hay problema no es que no haya querido él que lo haya grabado ni yo creo que no haya querido grabar sino que no ha preparado para entrevistarlo va a ser que no fuera adecuado para él pero no lo hice así que ahí está parte desde la unión salvador bendiciones ahí para todos vemos hasta más tarde con más